y otro curvo el tiburón que son mi amigo araúz con el curvo rodríguez y 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 u y sin Y los sembradios que plantan mueren sin su fruto echar Para aumentar mi penar, ya ni los pájaros faltan Por enas de la alma mía, por enas de la alma mía, lástima que tenga sueño La tierra se encuentra triste porque tú le has despreciado Todo aquello que te ha dado desde que al mundo viniste Te ha dado cuenta que hiciste en acabar su belleza Y que tu mente nos cesa el porqué de tantas cosas Tan sutiles, tan hermosas, que da la naturaleza ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!